Capitán, maldecibles. Capitán, maldecibles. Capitán, maldecibles. Capitán, maldecibles. Capitán, maldecibles. Deberías aplaudirlas al verlas pasar, limpiando el mundo con sus hijos, con febrero a la espalda, a cargo de la casa, a cargo de la producción, a cargo de la vida. Capitán, maldecibles. Capitán, maldecibles. Y a seguir amando. Mujeres que aman. División sexual del trabajo. Mujeres que aman. Obstacos para avanzar. Trabajos no remunerados. Querer y callar. Mujeres que aman. Competentes pero que no destaquen. Mundo patriarcal. Mundo enfermo. Mundo enfermo. Mundo enfermo. Mujer anuncio. Mujer anuncio para que tú disfrutes. Para que tú la vives. Mujer objeto. Mujer bombardeada. La dictadura de los cosméticos. Complejos y más complejos. Ventas y más ventas. Mujer anuncio. Mujeres a las que obligamos a ser madres. Amantes. Florero. Costilla. Cenicienta. Cocineras. Puntas. Educadoras. Costilla. Laano. Felpudo. 24-7. Siempre perfectas. Costilla y culpable. Pecado original. Siempre preparadas como lloro de sed. Como deseen los hombres. Siempre amando. Y no solo Costilla. Y no solo María Magdalena. Y no solo Nudel. También Burka. Juana la loca. También Ablación. Juana de Arco. Matrimonios acordados. También Penélope. Casandra. También Pandora. También la culpa. No solo Costilla. Violencia doméstica con golpe o sin él. Justificaciones. Costumbres. Escusas. Normas sociales. Aceptadas. Aceptadas por todos. Porque no tenemos el valor de reanudar el mundo con ellas al mando. Con nosotros al mando. Con todos al mando. Tribunales que exculpan. Si no las ves, eres un imbécil. Están luchando, partiéndose el alma por todos. Muchos lo dicen. Que si ellas gobernaran el mundo, no habría guerras. Ninguna impulsaría a matar al hijo que otra mujer hubiera llevado en su vientre. Porque solo ellas conciben el dolor sin fin de perder a un vástaro. Nunca despojarían a otra madre del milagro de serlo. Nunca. Nunca lo harían. Yo solo quiero que descansen. Que las dejemos descansar. Que este siglo poco a poco les devuelva lo perdido. Sus horarios. Que dejen de limpiar nuestro camino. De resolver nuestro cruzigama. Que ya tienen bastante con los suyos. Sus pastasmas. Que olviden ya los míos. Los tuyos. El espejo de Frida. El espejo de Simbosca. El espejo de Rosa Marc. Las madres de la plaza de Mayo. Mafalda. Femen. Simone de Bourguer. Madres en lucha contra la historia. Las manos de la madre Teresa de Calcuta. Indira Gandhi. Victoria Ken. Y su mirada al preso. El ejemplo. La senda marcada. Madres. Mujeres. Hermanas. Parejas. Compañeras. Eternas. Compañeras milagro. Compañeras sin dueño. Compañeras. Siempre compañeras. 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 El que está triste en el espejo. Me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina. Que lo rompe todo. Que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar Pero dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco Desperdé en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Una flor que se marachita, un árbol que no crece porque no es su lugar Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas y las rugas en la piel Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y mi sangra Hay un giguero en mi garganta que vuela con fuerza Tengo la necesidad de girar la llave, no mirar atrás Así que dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco Desperdé en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Así que dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Muchas gracias Buenas noches a todos, bienvenidos a la tercera gala de los Premios Igualdad de Manzanares Un reconocimiento a los logros conseguidos tanto por las mujeres como por hombres Tanto en el ámbito local como en el nacional Muy buenas noches a todos y a todas Este año el lema de la gala es diversas e iguales Las mujeres mueven el mundo Una gala que es el acto central en Manzanares de las 23º Jornadas de la Mujer Por cierto, con una imagen ilustrada por Virginia Caro En primer lugar tiene la palabra Beatriz Lavián Concejala de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Manzanares Alcalde, presidente Zapatero Presidente de la Diputación, José Manuel Caballero Directora Provincial de Bienestar Social, Prado Zúñiga Secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha Y diputado del Parlamento Europeo, Sergio Gutiérrez Diputadas provinciales Compañeros y compañeras de corporación Vicesecretaria general y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre Queridas galardonadas, Encarna, Isabel Representantes de asociaciones de mujeres De asociaciones vecinales, culturales y sociosanitarias Familiares y amigos Muy buenas noches Sean todos y todas bienvenidos a esta celebración De la tercera gala por la igualdad Me siento muy emocionada Por ver esta noche este bellísimo gran teatro Repleto de hombres y de mujeres comprometidos por la igualdad Porque hoy nos ponemos de gala Para reconocer la labor de hombres y de mujeres Que desde su ámbito de actuación Trabajan y ayudan a conseguir una sociedad más igualitaria De la misma manera que queremos reconocer Las trayectorias profesionales, políticas, deportivas, culturales De mujeres para visibilizar la aportación Que hacen en los diferentes ámbitos sociales, científicos, académicos Profesionales y como no puede ser de otra manera Al progreso social Mi más sincera enhorabuena a todos y a todas Contáis con mi más profunda admiración Porque vuestro compromiso con lo que hacéis Hace que este mundo sea más justo y mejor Y eso es algo que debemos poner en valor siempre El premio Igualdad institucionaliza El compromiso del Ayuntamiento de Manzanares por la igualdad Por la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres Y este año el reconocimiento de los premios Igualdad 2018 Ha recaído en la categoría local En dos mujeres que no saben de techos de cristal Porque los han roto Ni creen en barreras ni en obstáculos infranqueables Porque han aprendido a sortearlos Ellas son más del camino se demuestran dando Dos mujeres que sin proponérselo Abren camino a otras mujeres Isabel Quintanilla Periodista, funcionaria de la Administración Pública Política, donde además de concejal Fue delegada provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real Y diputada regional Directora de una residencia universitaria En la actualidad es directora en Ciudad Real También de la residencia de mayores ciudades de matrimonios Y aquí en Manzanares forma parte de la vida de numerosas asociaciones, ONGs y hermandades Encarnación González Calero Mascaraque Responsable de Recursos Humanos y consejera de dos muy importantes empresas de la localidad Además es secretaria general de la Asociación Cultural Tertulia XV de Manzanares Desde que se constituyó Dos mujeres, dos ejemplos de vida De superación, de empoderamiento Y que hoy, con este galardón, reconocemos como referentes en nuestra localidad En la categoría nacional, José Luis Rodríguez Zapatero Porque en materia de igualdad Muchísimas cosas han cambiado desde que fue presidente Su ley de igualdad de 2007, entre otras Y el gobierno paritario que fundó Fue un ejemplo para toda Europa Sin ninguna duda ha sido el presidente del gobierno Que más herramientas en materia de igualdad Ha puesto encima de la mesa en forma de leyes Y que de manera decidida Más ha hecho por implementar la igualdad en la esfera pública Porque desde su gobierno Se sentaron las bases para el inicio de una sociedad distinta Se hace merecedor del Premio Igualdad 2018 Se sentaron las bases, José Luis Se dieron los pasos Y sin ninguna duda, gracias a ello Se han conseguido muchísimos avances en materia de igualdad Pero lamentablemente queda mucho camino todavía por recorrer Este 8 de marzo El feminismo ha hecho historia en el mundo Y también en España Porque ha habido una movilización histórica Por la igualdad de las mujeres en nuestro país Con marchas en 120 ciudades Huelgas, paros Que hicieron del 8 de marzo Una jornada contra la discriminación Contra el acoso y contra la violencia Por fin, las reivindicaciones que llevamos Haciendo las mujeres año tras año Han resultado ser un clamor Un grito internacional de basta ya De no soportamos más El paso lento de los acontecimientos El cuentagotas de las conquistas Queremos ya la igualdad real y efectiva Queremos ver materializados nuestros derechos Porque además Las mujeres seguimos viéndonos relegadas A un papel secundario Porque en la historia En el deporte En la cultura En la prensa En las instituciones En la empresa En los puestos de poder Parecemos una simple minoría exótica Queda mucho camino por recorrer Y desde luego que todos y todas Podemos contribuir O acelerar O entorpecer el paso de los acontecimientos Cambiar una sociedad Es tarea de todos Y para poder hacerlo Debemos empezar Por cambiar nosotros Y nosotras mismas El ejercicio de reflexión Que se nos ha propuesto Con esta histórica jornada De huelga general feminista Y todo el debate Que se ha suscitado Con motivo de la convocatoria De esta huelga Pues debe tener como resultado Que en nuestras conciencias Algo haya cambiado Y esto se vea reflejado En nuestros actos cotidianos En nuestras tomas De decisiones Desde nuestro ámbito De actuación Hombres y mujeres Dispuestos a cambiar Algo que contribuya A cambiar las cosas El Ayuntamiento de Manzanares Cree firmemente En la igualdad Y en que para conseguirla Hay que dedicar esfuerzos Desde el área De políticas de igualdad Trabajamos con intensidad A lo largo de todo el año Por la promoción De la igualdad Por la prevención De la violencia Y por la asistencia A las mujeres Desde todos los ámbitos Y lo hacemos Con especial empeño En el ámbito educativo Donde nos coordinamos Con todos los centros De la localidad La actividad del Centro De la Mujer Y de sus profesionales Es frenética Programando actividades Talleres Charlas Cursos Y quiero aprovechar Este momento Para felicitarlas Ángeles Marisol Valentina Y a ti también José Por el compromiso Por la implicación Y por la dedicación Que le ponéis Muchas gracias Fruto de este trabajo Y de este esfuerzo Que hacéis Y que realizáis a diario Son estas magníficas Vigésimo terceras Jornadas de la Mujer A las que va a poner broche Esta gala Que se han celebrado A lo largo de esta semana Bajo el lema Diversas e iguales Las mujeres movemos el mundo Y en las que el pueblo De Manzanares También hay que decirlo Aquí hoy Se ha volcado En todas y cada una De las propuestas Que le hemos hecho Lo cual Como responsable del área Me llena de gran satisfacción Porque Manzanares Está por la igualdad Y lo demuestra cada día No quisiera despedirme Sin agradecer asistencias Colaboraciones Y desde luego Que también trabajo impecable En la organización De esta gala Pero antes de terminar Quería dejaros Una reflexión Del gran Iñaki Gabilondo Por el Día Internacional De la Mujer En el que Él mismo reflexionaba De esta manera Decía ¿Por qué el Día Internacional De la Mujer Parece un día Para mujeres? ¿Por qué a los actos Convocados Sobre la violencia De género Contra las mujeres Solo asisten mujeres? ¿Por qué los hombres Nunca nos sentimos Interpelados Aludidos Como género Por estas cuestiones? Revisaremos Revisaremos las leyes Y avanzaremos Revisaremos los hábitos Y avanzaremos Aún más Pero si no aceptamos Que tenemos que revisar Que quedan asignaturas pendientes En nuestras mentes Avanzaremos Como tortugas Que nada nos impida Galopar Buenas noches Y muchas gracias Pues comenzamos ahora sí Con la entrega De galardones Estos premios Igualdad 2018 La primera de las galardonadas Es Isabel Quintanilla Es licenciada En Ciencias de la Información Por la Universidad Complutense Con un máster En Derecho Inspección Y Arbitraje de Consumo Y máster En Derecho Comunitario Con el título De especialista En Derecho De la Unión Europea En su trayectoria Siempre marcada Por la positividad Ha tenido que romper Muchos techos De cristal Para alcanzar Niveles de empoderamiento Que hasta no hace mucho Eran casi exclusividad De hombres Además Trabajó como periodista En la Cámara de Comercio De Ciudad Real Y en la Agencia EFE Después como funcionaria De la Administración Pública Fue responsable De la OMIC De Manzanares Directora de la Residencia Universitaria Francisco Nieva En Ciudad Real Jefa en la sección Administrativa De la Oficina de Empleo De Ciudad Real Y actualmente dirige En Ciudad Real La Residencia Ciudad de Matrimonios Isabel entiende La política Como un servicio Público Sin confrontación Entre 1999 Y 2003 Fue diputada regional Del Partido Socialista Y concejala En el Ayuntamiento De Manzanares Del área de Sanidad Y Servicios Sociales Anteriormente Del año 1997 A 1999 Fue delegada Provincial De la Consejería De Bienestar Social Durante esta época Fueron numerosas Las actuaciones Que se llevaron a cabo Como la construcción De centros ocupacionales Para personas Con discapacidad Centros de mayores Viviendas tuteladas De mayores Construcción de residencias Actuaciones que sin duda Ayudaron a las mujeres A conciliar el cuidado De personas mayores Y con discapacidad Siendo delegada Provincial De Bienestar Social Isabel creó La primera comisión De coordinación De las instituciones públicas Para luchar Contra el maltrato De mujeres Fue artificia Además Junto a otras personas Como Ángela San Roma Del protocolo Contra los malos tratos En nuestra provincia En el año 1998 Siendo el primero De Castilla-La Mancha Y que pretendía Dar una atención Integral A las víctimas Además Tenemos que contarles Que en las cortes De Castilla-La Mancha Defendió varias leyes De gran importancia Como la ley De creación Del Instituto de la Mujer O la ley De prevención De malos tratos Y protección A las mujeres maltratadas Su amiga Manoli Muñoz Destaca Sobre todo Su calidad humana Isabel Es una persona Que posee Grandes valores Que la convierten En una gran mujer No soporta Las injusticias Y además Siempre está Del lado De las personas Desfavorecidas Y en 2008 Durante su mes De vacaciones Fue voluntaria En Guinea Ecuatorial A través de la fundación Siempre adelante De las concepcionistas De la enseñanza Cuando en Manzanares Se piensa En ejemplos De mujeres empoderadas Mujeres referentes Y mujeres que desde su posición Han removido obstáculos Para alcanzar La igualdad efectiva Entre hombres y mujeres Sin ninguna duda Se piensa En Isabel Quintanilla Por eso hoy Recibe El premio Igualdad 2018 Con todos ustedes Isabel Quintanilla Quintanilla InQuintanilla Quintanilla будут 개를 G numerator Y Estir da Quintanilla Planillas Buenas noches. No os veo, pero sé que estáis ahí. Todos sois mis amigos. En primer lugar, quiero felicitar a las dos personas que esta noche van a compartir conmigo este homenaje. José Luis Rodríguez Zapatero, felicidades. Encarni González Calero Mascaraque, felicidades. Buenas noches a todas las personas que nos acompañáis. Autoridades, amigas y amigos. Familiares y todas las personas que os encontráis hoy en el teatro. Seguramente, a lo largo de los 40 años que llevo con vosotros, he compartido con muchos de vosotros momentos importantes. Quien nos habla, como habéis podido escuchar y ver en la semblanza, soy una mujer que crecí entre los años 50 y 70 del siglo XX. Como muchas otras mujeres de esa época, tuve de aplicarme a la hora de seguir el curso acelerado que imponía la marcha de la historia, para dejar atrás los prejuicios y los miedos de décadas anteriores. Adaptarnos a los nuevos modos y formas, superar la revolución tecnológica y, lo más importante, ser conscientes que el hombre, fuera hombre, padre, hermano, amigo, novio o esposo, era siempre compañero, que nunca dueño y que juntos podríamos construir un mundo mejor. Yo he tenido la suerte de compartir mi vida con un hombre de esa categoría. Debo reconocer que la vida me empujó a luchar por mis sueños y mis proyectos. Tuve la suerte de ir a la Universidad Complutense de Madrid, a la Facultad de Ciencias de la Información, en donde no solo se enseñaban disciplinas académicas, sino que se abría los ojos a unas nuevas formas de vida y a una realidad política y social que hasta entonces me había resultado totalmente ajena. No obstante, ello no significó que, como al resto de mujeres de mi generación, no tuviéramos que esforzarnos para probar con mejor o peor nota tan singular camino. Porque hay que pensar y recordar que quienes aprendimos a escribir con pluma, hoy nos manejamos a diario con el WhatsApp. Quienes crecimos escuchando la radio, hemos visto nacer la televisión, el vídeo, el reproductor de CD, la imagen en tres dimensiones. Quienes comprábamos los primeros tocadiscos para nuestros guateques y disfrutamos con el one man, ahora escuchamos música en MP5 o a través del móvil. O a través de programas informáticos. Íbamos de vacaciones al pueblo de los abuelos o trabajábamos en el verano para pagar los estudios. Las más afortunadas en alguna playa cercana a su residencia habitual. Y ahora nos plantamos en la otra orilla del Atlántico y nos bañamos en el Caribe con toda naturalidad. Es más, aún recordamos aquellas de las conferencias telefónicas con demora y actualmente no sabemos vivir sin el móvil, mientras que nos asomamos a diario a esa ventana abierta al mundo que es Internet. Incluso nuestros hogares no tienen nada que ver con los hogares de nuestros padres. Los platos sucios van a parar a las lavajillas, la ropa a la lavadora, la escoba ha dejado paso al robot, incluso le ponemos nombre. Tenemos el congelador lleno de platos precocinados y de tupper. Y cuando tenemos presa, recurrimos al microondas. Las mujeres conducimos coches, motos y aviones. Hablamos idiomas, viajamos, pagamos con dinero de plásticos. Nos incorporamos con muchos problemas y con muchas luchas al ejército y a la política. Somos más del 60% en la universidad. Pero no debemos olvidar que no hace tanto tiempo las cosas eran muy diferentes. Aún conservo entre mis papeles de juventud una autorización paterna para poder viajar en mi etapa de estudiante, cuando no había alcanzado la mayoría de edad. Evidentemente, el funcionamiento interno de nuestros hogares también cambió lentamente. El padre de familia comenzó a compartir las tareas domésticas y la crianza de los hijos. La implantación del divorcio, el incremento de familias monoparentales y, por lo general, el entorno familiar ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años. El mundo era otro. Las niñas que fuimos quedaron atrás y ya somos mujeres hechas y derechas. Hemos educado a nuestros hijos y a nuestras hijas para que puedan decidir con los únicos límites de sus circunstancias sociales y económicas la clase de vida que desean tener. Este reconocimiento que me hacéis hoy me sirve para hacer un cierto repaso de mi vida. Mi empeño en hacer una carrera universitaria que lo cumplí sin ningún apoyo económico. Costé mis estudios con mi trabajo, cuidando niños, dando clases y de asistenta en casas ajenas. Cuando llegué a Manzanares, tuve la suerte de encontrar a dos mujeres admirables que con su amistad me facilitaron mi adaptación. Fueron nuestra querida Teresa Díaz Pines y Joaquina Noves. Durante el embarazo de mi hijo Jaime, el mayor, pasé meses en Madrid ampliando mis estudios y estando embarazada de mi hija Lucía, ingresé por deposición como técnico en la Administración local. En las ocasiones en que se me ha solicitado mi colaboración en puestos de confianza de la Administración pública, he cumplido mis cometidos con entrega y tenacidad, convencida de que los estamentos públicos deben de estar al servicio del ciudadano. Y a lo largo de mi vida profesional, he atendido con dedicación y rigor a cuantas personas han necesitado de mis servicios, procurando hacerlo siempre con una sonrisa en los labios, algo que no tiene coste y que las personas siempre agradecen. Estas enseñanzas las hemos transmitido, Pipo y yo, a nuestros hijos. Estos son los valores que ellos han demostrado con creces en sus acciones cotidianas. Ahora, queridas amigos y amigos, especialmente a los jóvenes, nosotras las que nacimos hace muchos años, os pasamos el testigo. Esperemos que nuestro ejemplo sirva para que las mujeres jóvenes del siglo XXI sigan trabajando por conseguir la igualdad total entre los hombres y mujeres. Aún hay muchas cosas por las que luchar. Aún hay muchos techos de cristal. Y seguir celebrando el Día de la Mujer es necesario. Es necesario mejorar las realidades que tenemos actualmente. Es necesario el fin de la desigualdad laboral. Es necesario la supresión de la brecha salarial y el aumento de la promoción y la conciliación de la vida familiar y personal. Flexibilidad en los horarios de trabajo. La desaparición de la discriminación en el acceso al empleo. Sin olvidar la mayor lacra social. La erradicación de la violencia de género y el acoso sexual en cualquier ámbito de nuestra sociedad. Y muy especialmente, queridos amigos y amigas, la eliminación de la pobreza en el mundo que tiene rostro de mujer. Hace menos de 48 horas, los hombres y mujeres que creemos en esta necesidad, hemos sido testigos y protagonistas de algo que era necesario y urgente. Que no se puede quedar en una efeméride de un día. Tiene que ser el punto de inflexión para una nueva era que nos toca vivir y que debes de ser el relevo de la gente joven. Hombres y mujeres, amigos y amigas, todo el pueblo de Manzanares, ahora es vuestro tiempo y nuestro tiempo. No dejemos de luchar cada día por conseguir y compartir un mundo de igualdad. Y solamente me queda deciros que agradezco muchísimo este reconocimiento, especialmente a la Concejalía de la Igualdad, al Ayuntamiento de Manzanares, a todos vosotros que estáis hoy aquí. Y os dedico este homenaje a todos vosotros. Especialmente, lógicamente, a mi familia, a todos vosotros que sois mis amigos y mis amigas, y, por supuesto, a mi hijo Jaime, que allá en el cielo se siente orgulloso de su madre. Gracias. 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 Jugar con muñecas es cosa de niñas. El rosa es un color de chicas. ¿Te ha pegado una niña? Tiras como una niña. ¿Que no te gusta el juego? ¿Es que le feis? Oye, tío, todavía eres virgen. Para ser un buen tío tienes que acabar el último. Lo mejor es ir de flor en flor. ¿Qué bonita es esta niña? Parece una princesita. ¿Estás con la reina? No seas tan manto. No seas tan hispérica. No seas tan guada. Pero sonríe. ¿Qué sonriendo? Estás mucho más guapa. La señorita no como un gato. Ah, pero que encima de la luz. Tu actitud me resulta muy genial. Mira la que mona. Un poco más peinada. Deberías maquillarte más. Las chicas no gritan. ¿Tienes novio? ¿Aún no tienes novio? Se te va a pasar el arroz. ¿Es que no quieres tener hijos? ¿En serio vas a dejar a tu hijo en manos de otra mujer para tú irte a trabajar? Eres una marimacho. Eres una feminazi. Si no quieres que te mire. No te pongas ese escote. Con esta minifalda no sales y no estoy yo delante. Si es que te vistes como una puta. Pero cariño, te quiero. Perdóname. Eres una mala madre. Eres una mala esposa. Y eres una mala hija. No eres nada sin mí. Y no tienes nada sin mí. Pero perdóname también. ¿Sabes qué te quiero? Si lo hago porque te bloqueo. Que no me dejes nunca. La culpa es tuya. Que me pones nervioso. Si me dejes, te mato. No me dejes. La violencia no es solo algo físico. Se viene soportando desde la infancia. Es ahora. Bueno. Seguimos con el segundo premio en la tercera gala de igualdad de Manzanares en este gran teatro. Les vamos a presentar a continuación a Encarnación González Calero. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster de nivel superior en prevención de riesgos laborales. Y tiene formación en Dirección Estratégica y gestión de recursos humanos. Desde el año 1991 trabaja en el grupo de empresas Vinícola de Castilla, Miguel Bellido y Futurcar, donde es la responsable del Departamento de Recursos Humanos y también de selección de personal. Empresas en las que también ostenta el cargo de consejera. Es secretaria general de la Asociación Cultural Tertulia XV desde su fundación. Asociación sin ánimo de lucro que se reúne mensualmente para tratar temas de actualidad. Encarnación es una mujer empoderada que ha roto el techo de cristal. Su constancia, sus cualidades, sus capacidades profesionales la han conducido a ejercer liderazgo en esas empresas, ostentando un puesto de responsabilidad donde, desgraciadamente, pocas mujeres pueden llegar. Así es. Ella ha sido autónoma para decidir sobre su vida y su trayectoria profesional. En una tarea que no es precisamente fácil para su condición de directora. En materias muy difíciles, como es la selección de personal, como pueden comprobar y comprender, entre otras. Como responsable de personal ha tenido que negociar con el comité de empresa todo lo referente a salarios, horarios, contratación, convenios colectivos, implantar y mantener normas definidas por la legislación laboral dentro de la empresa. Ella se siente afortunada porque dentro de su profesión no se ha encontrado dificultades para poder desarrollar plenamente su carrera profesional. Eso sí, como madre, igual que muchas, ha tenido que conciliar la vida familiar y laboral. Desde su empresa destacan sus valores personales y morales que, a lo largo del tiempo, han constituido un ejemplo permanente, cotidiano, por su enorme categoría humana. Además, la caracteriza su generosidad, lealtad, honestidad, respeto a todas las personas y también equidad en sus decisiones. En palabras de su hermana, Encarna es de aquellas personas que quieren pasar por la vida haciendo las cosas bien, practicando rectitud, prudencia y esfuerzo. También intentando llegar siempre al objetivo. Es de las que no se recrean en lo negativo y acepta la diversidad tirando hacia adelante. Aunque es difícil, lo difícil es conciliarlo todo, familia, amigos, trabajo. Pero, Encarna, has demostrado tener siempre tiempo para todos, según dice tu propia hermana, sin que falte su famoso Vengo en Cinco Minutos. Por eso, esta noche recibe el premio Igualdad de Manzanares, Encarnación González Calero Mascaraque. Va a servir acompañado del presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, que le va a hacer entrega de este premio. Buenas noches, autoridades, responsables del Centro de la Mujer, familiares, amigos, queridos paisanos. En primer lugar, felicitar a la Concejalía de Políticas de Igualdad por la organización de actos como el que hoy nos reúne y que pone de manifiesto su sensibilidad por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Transmitir asimismo mi enhorabuena a los también premiados Isabel Quintanilla Barba y José Luis Rodríguez Zapatero. Emocionada por la concesión del premio Igualdad, quiero agradecer a quienes me han propuesto para la entrega de este galardón y dedicárselo a mis padres. Si con este premio se reconoce la trayectoria profesional de mujeres comprometidas con su trabajo, considero que yo tuve una gran oportunidad y enfatizo esta palabra. Fui una mujer afortunada al brindarme las tres empresas en las que desarrollo mi trabajo, Vinícola de Castilla, Miguel Bellido y Futurcar, la posibilidad de desempeñar un puesto que cumplía con creces todas mis expectativas. En el año 1991, cuando inicié mi actividad profesional, aunque ya era una realidad la incorporación de la mujer a puestos de responsabilidad, aún había una gran brecha entre hombres y mujeres y la diferencia de cuota de participación en trabajos cualificados era considerable. Ya en este nuevo milenio, mi deseo sería que en épocas venideras no tuviéramos que celebrar actos en favor de la igualdad de género porque esta ya fuera una realidad efectiva. Por último, permitidme que comparta este premio con todas las mujeres que de forma anónima y silenciosa construyen cada día la historia, en especial con dos colectivos de mujeres que merecen todo mi cariño y mi respeto. El de aquellas que afectadas por alguna de las enfermedades crónicas que se han hecho habituales en los últimos años y con aquellas que tras superar una enfermedad grave acuden cada día a su puesto de trabajo dando lo mejor que hay en ellas. Y con aquel otro grupo de mujeres con capacidades diferentes que apuestan por la igualdad de oportunidades desempeñando su labor como un regalo que la vida les ha dado. Finalizo con unas palabras de Santa Teresa de Calcuta. Mujer, nunca te detengas. Siempre ten presente que la piel se arruga. El pelo se vuelve blanco. Los días se convierten en años. Pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Detrás de cada línea de llegada hay una línea de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Sigue, aunque todos esperen que abandones. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa bastón. Pero nunca te detengas. Muchas gracias. Enhorabuena. Esperaros, esperaros, esperaros. Un momentito. Tenemos el micro abierto, ¿no? Vamos a pedir... Vamos a pedir... Hay más sorpresas para Encarnación, en este caso de parte de sus compañeros, ese grupo de empresas al que pertenece desde hace tanto tiempo, aunque va a ser el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, el que suba a entregar ese reconocimiento. Gracias. 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 No era sin flores, papá le dice ven, caperucita eres joven y tienes que aprender a ocuparte de la casa que serás una mujer. ¿Para qué? Si es buena esposa y no envejezcas sola en la cama y la cocina, has de saber alegrar a tu marido y cuidar a cada hijo que te atrapa tu destino, que has de ser madre y esposa y la pobre caperucita llora. Quiero volar lejos de aquí escapar, dime mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar, quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Una fría tarde caperucita iba a casa de su abuela a llevarle comida, cuando se encontró con un lobo feroz, Dime dónde vas, niña, que te acompaño yo. La muchacha se supo perdida, gritaba, caperucita, mientras la devoraba el lobo. Bajo la falda del vestido estallaron los dormidos, sueños que en la noche la mantenían viva, pobre caperucita. Quiero volar lejos de aquí escapar, dime mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar, quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien se espere en la oscuridad. Una gris mañana caperucita se casó, vestida de blanco, bella como una flor. Su marido muy elegante, otro lobo feroz. Y su padre orgulloso, lloraba de emoción. Ahora, cada noche el lobo la devora, clava sus dientes y llora, caperucita, mientras espera que un aullido le diga que el dormido animal despertó. Después descansa, tranquilo, el malvado lobo feroz. La cara de caperucita alumbra una sonrisa, mientras meció una cuna, en ella está una niña, quizás futura oveja, para un lobo feroz. A no ser que afortunada la rescate tu amor, caperucita, la arrulla contra el pecho y un murmullo lento y lleno de esperanza y vida. Canta caperucita. Canta caperucita. Quiero volar, lejos de aquí escapar. Dime mi bien, ¿quién me llorará? Si me dan alas y echo a volar. Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Quiero dormir, no quiero dormir, no quiero dormir, no quiero dormir. Me levanto a diario, salvo a fin que nuestras luces darán sus frutas. Nadie nos dijo que iba a ser fácil. Es verdad que nuestros derechos se están viendo recortados. Pero eso no debe dejarnos caer. Al contrario, tú tienes conocimiento y formación. Sabes que la manera de recuperarlo es permanecer unido. Con aquel, con el de aislado, juntos. Pues bien, mis derechos también se están viendo, si no recortados directamente a mi lado. Pero como tú, también sé que cuando las mujeres nos unimos, nos organizamos y nos incorporamos, somos unidas. La diferencia, compañero, es que el debate que hicimos es apagado con las formas más bienes de ellos. El desprecio, la ignorancia, el mimeo, la ofensa, a través de un supuesto sentimiento de superioridad. Mi día a día es un continuo, una condena frustración. Porque no solo tengo que luchar contra los trabajos más pequeños. Los salarios nos bajan. A conciliar en mayor medida que los hombres. Sabes, ser más raro. Por la correspondiente ignoración del salario. Por la correspondiente ignoración del salario. Por la correspondiente ignoración del salario. No, papá. No se te olvide que también sufro todo tipo de violencias. Por el hecho de ser o sentir una mujer. Algunas de ellas son tan sutiles que apenas las perciben. Otras, la violencia no sutiles. Como la agresión sexual. La mutilación genital. El acoso. Todas y otras tantas más. Pienso que deben conocerlos de ellos. Y que luchan por erradicarlas. Otro día. Podría hablarse de lo que sufro. Cuando no cumple los estereotipos. No me adapto a las razones que se me impusieron. Con rombo en el acero. También podíamos debatir. Acerca de la diferencia entre acoso sexual. Y acoso por razón de género. Sobre el repunte del machismo en la adolescencia. Y sobre el control ejercicio. Hacia las chicas en las redes sociales. Gracias al feminismo y a las feministas. Las mujeres. Podemos. En algunos lugares del mundo. Ejercer nuestro derecho al voto. Acceder a la universidad. Elegir diferentes puestos de trabajo. Acceder al público. También. Podemos divorciarnos. Alquilar y comprar una casa. Abrir una cuenta con ellos. Sin el permiso de nuestros padres. Hermanos. O maridos. Ser feminista. Es saber. Que todas las mujeres. Somos personas. Que famos. ¿Verdad? Sin embargo. Aún nos queda mucho camino. Somos más de la mitad de la población. Y la mayoría de nosotras. Aún corre el riesgo. Simplemente. Nos tenemos. En cualquier caso. No luchamos solo por nosotros. Me explico. También luchamos. Por el padre. Por la persona mayor. Y también por ti. Sí. También lucho por ti. Por ser hombre. Por ser hombre. Las feministas. No odiamos a los hombres. No estamos contra vosotros. Al contrario. Abogamos por la igualdad. La equidad. Y la justicia social. Desde aquí. Te invito a que te pongas las amas violentas. Y, hasta aquí, mirad. Hoy, un mundo mejor. Gracias. 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 Aplausos. Aplausos. Continuamos con la gala y la entrega de galas. De galas. Buenas noches. Buenas noches. Señor presidente, estimado José Luis Rodríguez Zapatero, es para mí un inmenso honor como alcalde recibirle en esta ciudad. Gracias por aceptar la invitación que le trasladé en nombre, diría yo, de la práctica totalidad de los 18.000 hombres y mujeres que habitamos esta ciudad. Muchas gracias. Señor presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, mi presidente, compañero, José Manuel Caballero, señora vicesecretaria general de Castilla-La Mancha del Partido Socialista, Cristina Maestre, señor eurodiputado Sergio Gutiérrez, señora directora provincial de Bienestar Social, compañera Palazzo Zúñiga, diputadas provinciales, compañeros de corporación, concejales de los grupos políticos que han tenido a bien acompañarnos, señora Encarna González Calero y Mascaraque, y señora doña Isabel Quintanilla Barba y familiares, muchas gracias también por estar aquí. Señores representantes de las empresas Miguel Bellido, Vinícola de Castilla y Futurcar, don Alfonso Monsalve, don Luis García, entre otros, gracias también por acompañarnos. Miembros de las asociaciones de vecinos, culturales, sociosanitarias, vecinales, deportivas. Resto autoridades, muchas gracias por llenar este salón, este inmenso salón del Gran Teatro, que hoy se viste de gala para una gala de igualdad, que yo creo que todo el mundo va a reconocer que se va a caracterizar por haber hecho durante una semana una serie de actos que han llegado a todas las capas de población. Este mismo teatro se llenaba hace tan solo unos días con más de 400 niños de los centros educativos de Manzanares también para sensibilizarles sobre este problema. Un año más debo, en nombre de toda la sociedad manzanareña, manifestar nuestro compromiso con las mujeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas de igualdad como instrumento para avanzar hacia una sociedad en la que las mujeres sean dueñas y ejercen, desde su libertad, el protagonismo de sus propias vidas. Espero y deseo que el resultado de esta gala les resulte a todos ustedes agradable. Y créanme la pretensión que también se la encargué a la concejala de Igualdad, a la que felicito por la magnífica planificación de esta semana, que los actos que se han desarrollado durante estos días fuese, en la medida de lo posible, sin ningún marcado matiz político. Lo importante hoy es el reconocimiento a personas. Los reconocimientos que hoy hacemos son a tres personas, de diferentes ámbitos de la sociedad. Y, sin ninguna duda, los reconocimientos que hoy se les hacen son sobradamente merecidos. Por tanto, felicito de nuevo a doña Encarna González Calero Mascaraque y a doña Isabel Quintanilla Barba por sus trayectorias profesionales que ya se han puesto de relieve y también por sus trayectorias personales. Dos manzanareñas que estoy convencido representan a la gran mayoría de mujeres de este pueblo. Que lo son y que representan también a mujeres libres, autónomas, independientes. Y que dentro de las posibilidades que han tenido en sus vidas, lo que sí es indudable es que han logrado alcanzar niveles que yo diría que deben ser reconocidos. Además de las posibilidades, ellas lo han logrado porque, sin ninguna duda, han trabajado mucho. Y eso en esta ciudad es sobradamente reconocido. Por tanto, yo creo, y lo digo con humildad, que son verdaderas mujeres que merecen este reconocimiento. De la misma manera que el reconocimiento que hoy hacemos a un hombre, a José Luis Rodríguez Zapatero, que, ostentando la presidencia del Gobierno de España, apostó por una sociedad española de las más avanzadas del mundo en cuanto a legislación en igualdad y en protección a las mujeres. Las desigualdades existen si, como acertadamente dijera Daniel Craig, las mujeres desarrollan dos tercios de todo el esfuerzo y de todo el trabajo que se desarrolla en el planeta, contando, por supuesto, el trabajo no remunerado. Si ellas realizan dos tercios de ese esfuerzo y por ese esfuerzo solo reciben el 10% de las retribuciones y tan solo poseen el 1% de las propiedades, sin ninguna duda todos estaríamos de acuerdo en que no es justo, en que no es igualitario y en que algo está fallando. Técnicamente, podríamos decir que las mujeres en este planeta, interpretado en su globalidad, son esclavas de los hombres. Manzanares es una ciudad importante, gracias, entre otras cosas, a su magnífico tejido empresarial. Importantes industrias, diversificadas en varios sectores. Industrial, industria de las manufacturas, agroalimentaria, cada vez más, con importantes industrias vitivinícolas, queseras, de transformación de productos agrarios. Manzanares también es una ciudad logística, con importantes empresas ubicadas, merced a las magníficas comunicaciones que tenemos en esta ciudad y a la magnífica ubicación en la que nos encontramos. Entre los reconocimientos que hemos hecho hoy se encuentra una persona que pertenece al estado directivo de una de estas empresas. Creemos en la igualdad con mayúscula y nos reconocemos en los indiscutibles logros que a lo largo de los gobiernos presididos por usted, señor presidente, se han alcanzado en nuestro país en materia de igualdad. La ley integral contra la violencia de género y también en 2007 la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, sin ninguna duda, entre otras muchas leyes de carácter social, han hecho que España en esos momentos se pusiera a la altura de los grandes países de Europa en esta materia. Parafraseando a Habermas, usted mismo nos recordaba que todas las culturas, por muy diferentes que sean entre sí, comparten bastantes principios. Ninguna cultura, en principio, tolera la explotación de los seres humanos. Ninguna cultura y ninguna religión permiten el crimen de personas inocentes. Ninguna cultura, ninguna religión y ninguna civilización acepta la violencia, el terror o la crueldad. Sin embargo, en el mundo en que vivimos, todas estas manifestaciones de desigualdad, de injusticia y de crueldad se concentran en el machismo que muchas sociedades ejercen contra las mujeres. Machismo que tenemos que erradicar de forma radical de nuestra sociedad. No podemos pensar en tener una sociedad verdaderamente democrática si en la misma siguen existiendo desigualdades de este nivel y que condenan a más de la mitad de la población a condiciones injustas. Hay que rebelarse. Antes se mencionaba, el día que una mujer negra se rebeló negándose a ceder su asiento en un autobús a un hombre blanco, ese día Rosa Park paró el mundo. Ese día Rosa Park cambió el curso de la historia. De la misma manera que estoy convencido que el pasado jueves millones de mujeres y muchos hombres decidieron plasmar su rechazo en todo el mundo a las condiciones de igualdad que se están produciendo en muchos casos en las relaciones laborales. Sin ninguna duda creo que fue una jornada histórica que se repetirá y que hará que se cambien determinadas situaciones inasumibles, inaceptables en un sistema auténticamente democrático. Desigualdad e injusticia constatable en las mujeres, hacia las mujeres. Las ganancias anuales de la mujer están a seis puntos por debajo de la que perciben los hombres. La tasa de actividad está a aproximadamente diez puntos por debajo de la de los hombres. La tasa de paro, sin embargo, está a cuatro puntos por encima de la de los hombres. El trabajo a tiempo parcial, prácticamente las mujeres, se llevan dos tercios, mientras que los hombres tan solo uno. Y la brecha salarial, de la que también antes se hablaba, se sitúa en una media de un 23% en detrimento del salario de las mujeres. La tasa de empleo de las mujeres se reduce con el mayor número de hijos. La de los hombres crece. De todo este cóctel hay un resultado. Las pensiones son, para las mujeres, mucho más bajas. Permítanme que les hable brevemente de economía local. Estoy convencido también que las mujeres son quienes más saben de economía. Están permanentemente haciendo números. Saben cuándo hace falta adquirir un abrigo para uno de sus hijos o unas zapatillas para otro de sus hijos. Gobernamos esta ciudad desde 2015 y acometimos con carácter inmediato una radical apuesta por las personas y también por la igualdad. Antes lo decía la concejal responsable. Inicialmente considerábamos que la mejor manera de hacer justicia e igualdad era dándole una oportunidad a familias desesperadas. En muchos casos, a familias monoparentales femeninas. A familias con todos sus miembros en par. Familias, en definitiva, que no aguantaban más. La frase Julián «Yo no quiero una ayuda, quiero una oportunidad» la escuché demasiadas veces en demasiado poco tiempo nada más acceder a la alcaldía de esta ciudad. En colaboración con otras administraciones, la regional y la provincial, hemos dado en 32 meses hemos realizado 2.643 contratos de trabajo que nos han permitido también cambiar la fisonomía de Manzanares. Esos 2.643 contratos de trabajo nos han permitido pintar íntegramente todos los edificios educativos de esta ciudad. Colegios que, en muchos casos, llevaban más de 10 años sin haber visto una brocha y un cubo de pintura. Nos ha permitido transformar la zona y el casco histórico de esta ciudad con más de 25.000 metros cuadrados de accesibilidad hemos eliminado todas las barreras. Pero el dato importante no es ese, es que de los 2.643 contratos realizados para un total de más de 8.500 meses de trabajo, 1.395 han sido para mujeres, exactamente el 52,8%, porque lo dije aquí, en el Ayuntamiento de Manzanares, de cada dos contratos de trabajo, sí o sí, uno va a ser para una mujer. Como Ayuntamiento tenemos una apuesta incondicional por la promoción económica y por el empleo de esta ciudad. Tenemos las mejores condiciones, la mejor ubicación que pudiese desearse, el mejor nudo de comunicaciones, sin ninguna duda, gracias al esfuerzo conjunto de las magníficas industrias de nuestro polígono, de los emprendedores, de los autónomos, también de la Administración. Este año, todos juntos, hemos alcanzado en Manzanares tasas de desempleo por debajo del 15%. Siete meses consecutivos, Manzanares tuvo bajadas de desempleo. Y un dato que quiero refrendar. En mayo de 2015, Manzanares tenía una ocupación de 5.905 personas, con datos de la Seguridad Social, entre todos los regímenes. 5.905 personas. En diciembre de 2017, son 6.739, 804 personas se han integrado a la actividad laboral. Ese resultado, del que yo, sinceramente, me emociono, es grande, es gracias al trabajo, como decía, de grandes empresas. De grandes empresas que venden sus productos extraordinarios a lo largo y ancho del mundo. Empresas que exportan, que exportan muchos de esas magníficas productos que elaboran. A esas grandes empresas, también, al igual que al resto de ciudadanos, este año hemos rebajado del IBI un 8%. A las empresas hay que cuidarlas igual que a los vecinos. La rebaja del IBI de un 8%, esto no se lo digan a nadie, nos deja un IBI del 0,60 de los más bajos en poblaciones de nuestro entorno. Tal vez esté hablando demasiado de promoción económica, pero lo hago porque sé que para alcanzar un nivel de igualdad entre hombres y mujeres es imprescindible que las mujeres tengan posibilidades reales de encontrar trabajos estables. Trabajos estables, trabajos dignos en las mismas condiciones que los hombres. En definitiva, porque a pesar de los avances en políticas de igualdad, aún persisten graves situaciones de discriminación de género y estereotipos de carácter sexista que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones. debemos hacer reflexionar al conjunto de la sociedad sobre la realidad que tienen las mujeres en nuestro país y de qué modo contribuimos desde los distintos ámbitos políticos, institucionales y de gobierno a establecer las medidas necesarias para cambiar esa realidad. No podrá haber progreso social si no se reconoce el talento y la capacidad de las mujeres en los diferentes ámbitos sociales, así como su contribución al desarrollo económico y social de nuestro país. En un magnífico artículo publicado ayer mismo en el país el economista y profesor universitario José Carlos Díez, hoy presente aquí al que saludo y agradezco su presencia, que hoy la brecha salarial debería ser positiva a favor de las mujeres. Según él, y lo comparto, las mismas mujeres que llegan a la universidad con menor edad y con mejores notas que muchos hombres y que terminan los estudios de grado en menos tiempo y con notas mucho más altas. Concluía señalando la necesidad de que haya más mujeres en cargos directivos y en los consejos de decisión para cambiar radicalmente la situación de desigualdad que sufren las mujeres en nuestro país. Voy finalizando, pero quiero hacer una referencia a la violencia, a la violencia lamentablemente con mayúsculas. Anunciaba el pasado miércoles es el vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha la inmediata ley regional contra la violencia de género, una ley radical contra el machismo con ayudas específicas para los hijos de mujeres víctimas de violencia de género, que serán considerados huérfanos, no solo de madre, sino también de padre y que contarán con el apoyo del gobierno regional a lo largo de toda la etapa de su vida, garantizándoles incluso la educación universitaria a través de un sistema de becas. El machismo se expande como el universo en todos los ámbitos, desde el familiar, social, laboral hasta la más cruel de las manifestaciones, como es la violencia de género que se ejerce contra las mujeres. En los últimos 15 años, alrededor de 920 hombres han asesinado a sus mujeres, así como a los hijos de estas. En 2017, 49 mujeres y 8 niños y niñas han sido asesinados por violencia de género. De enero a septiembre se acumulaban en España más de 125.000 denuncias de violencia. Las agresiones sexuales y las violaciones de las que nos hablaba también uno de los cómicos, de los actores, de los grupos de teatro de Manzanares a los que aprovecho para felicitar y para agradecer su colaboración en este salón y en esta gala que las agresiones sexuales y las violaciones en algunos casos han pasado de ser actos criminales individuales a formas grupales cada vez más consolidadas. En España, las mujeres dedican el doble de horas al trabajo no pagado, con 26,5 horas semanales para cuidar a sus hijos, familiares y realizar tareas domésticas. Aquí no es necesario que se legisle, eso ya está legislado y es de sentido común. Los hombres solo aportamos 14 horas al trabajo doméstico, luego ahí lo que tenemos que hacer es nosotros solos alcanzar la igualdad efectiva, hacerla dentro de nuestros hogares, alcanzando el 53% del Producto Interior Bruto, el trabajo que dedican las mujeres al hogar y a los cuidados y que no tiene ninguna remuneración. Señoras y señores, la igualdad efectiva real entre hombres y mujeres más allá de las normas, más allá de las leyes, más allá de los reglamentos, es uno de los pilares sobre los que pivotan las actuaciones políticas de este equipo de gobierno. No necesitáis las mujeres demostrar lo que sois capaces, lo que sois capaces de hacer o de lograr, eso ya lo habéis hecho y lo habéis demostrado. A lo largo de siglos, diría yo, lo único que debemos hacer los hombres es no obstaculizaros, lo único que tenemos que hacer los hombres es dejar paso. No basta con afirmar que todos somos iguales, debemos poner en marcha políticas que garanticen la efectiva igualdad en su totalidad. Eso es lo que hacemos en mayor o menor medida desde el Ayuntamiento de Manzanares, lo hacemos invirtiendo el doble de recursos que se invertía anteriormente. A las asociaciones de mujeres les damos aproximadamente el doble de dinero del que recibían con anterioridad. A las trabajadoras y los trabajadores del Centro de la Mujer y del Área de Igualdad quisiera reiterarles mi felicitación y mi agradecimiento. Felicidades también Inma y Noelia, nuestras magníficas cantantes que lo han hecho de maravilla, nos emocionáis y sin duda lo haréis al final de la gala. Gracias también Marina y Juan Pedro por vuestro trabajo. Como decía, gracias a los actores y por supuesto gracias a los premiados, a los reconocidos. Una vez más Encarna e Isabel y por supuesto presidente con todo respeto, con todo afecto, con todo cariño y con toda asedio y le agradezco su presencia en Manzanares y le felicito una vez más por lo mucho que ha hecho usted en este país por la igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres y por las leyes de protección de las mujeres que sin ninguna duda era una deuda histórica que teníamos y que gracias a usted la estamos paliando en mayor o menor medida. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, alcalde. Pues efectivamente llegamos al momento que va a culminar la gala por la igualdad esta tercera edición evidentemente presentar al tercer premiado a José Luis Rodríguez Zapatero nacido en Valladolid pero con gran arraigo en León ciudad en la que se licenció en derecho y la que ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional. Les tengo que contar que comenzó muy joven en política siendo el más joven diputado con tan solo 26 años después llegó la secretaría general del Partido Socialista en el año 2000 y cuatro años después el 16 de abril de 2004 tras las elecciones del 14 de marzo de ese año se convirtió en presidente del gobierno cargo que ostentó durante dos legislaturas. Reconocer en José Luis Rodríguez Zapatero un impulsor de la igualdad de hombres y mujeres es reconocer el inicio de un cambio radical en la sociedad española siendo capaz de recoger reivindicaciones de miles de mujeres asociaciones entidades y dándoles forma y valor de ley. Precisamente durante los primeros meses de su gobierno en diciembre del año 2004 se aprobó la ley de protección integral contra la violencia de género para luchar contra una de las mayores lacras de nuestra sociedad pero esa no fue la única iniciativa ya lo han mencionado antes también se aprobó la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres en marzo de 2007 la aplicación de la asignatura educación para la ciudadanía o la ley de la dependencia fueron pasos que desde su gobierno se dieron para el inicio de una sociedad distinta como él mismo dijo. Si tuviéramos que destacar una no por más importante o trascendental sino por las fechas en las que nos encontramos sería la ley orgánica de igualdad efectiva entre hombres y mujeres esta ley que habla de igualdad de prevención de violencia de igualdad en el empleo del papel de las administraciones públicas de medios de comunicación o de planes de igualdad. La aprobación la aprobación de otras leyes marca en el inicio de una sociedad distinta sobre todo para las mujeres la ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia ya que las mujeres son las responsables casi en exclusividad hasta esa ley del cuidado de mayores y dependientes o por ejemplo la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que permite el aborto libre durante las primeras 14 semanas. José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que nunca pretendía ser un buen líder sino un buen demócrata. La fuerza de una cultura dijo reside en su capacidad para abrirse a otras para integrarlas y para integrarse en ellas. Ninguna religión permite la matanza de inocentes ninguna civilización acepta la violencia o el terror. Por eso esta noche en Manzanares recoge el premio a la igualdad José Luis Rodríguez Zapatero. Gracias. 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 Aplausos. 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 Muchísimas gracias alcalde muchas gracias a la concejalía de igualdad Beatriz es para mí una satisfacción un honor estar aquí en Manzanares aceptar humildemente este reconocimiento este premio de igualdad que pueden imaginarse colma muchas de mis expectativas de mis anhelos de mi tiempo en política. Debo felicitar con cercanía con afecto a Isabel y a Encarnación que compartimos este premio yo no conocía a Isabel y a Encarnación como todo el mundo se puede imaginar pero he escuchado atentamente su trayectoria he escuchado sus discursos he compartido una manera de ver la vida a través de sus palabras y por tanto en esa primera impresión pero las primeras impresiones son decisivas decía Aristóteles que el principio es la mitad de las cosas y que razón tenía desde esa primera impresión quiero felicitar también a quien ha concedido el premio a Isabel y a Encarnación gracias a muchas Isabeles a muchas Encarnaciones podemos decir y después de lo que vimos el jueves en las calles de toda España que España es feminista y no saben cuánto me alegra poder proclamarlo con esta solemnidad España es feminista seré obediente con la petición que ha hecho el alcalde al que quiero felicitar por cierto por su intervención también eso de las primeras impresiones me pasa con los compañeros con los responsables políticos que en fin tiende uno inevitablemente a forjarse una idea a la primera impresión y después de haber escuchado el discurso y la intervención también ordenada muy bien dicha y con ideas claras pues debo decir que me siento muy feliz de ver que alcaldes tan buenos hay por esta tierra pero decía que quería ser que quería ser obediente y evitar cualquier cariz político creo que así fue como lo definió en lo que era esta semana Beatriz tu semana la semana de la igualdad la semana de todas las mujeres y es verdad que no es fácil evitar el cariz político en la tarea de un político pero voy a intentarlo y en efecto en efecto el feminismo feminismo no es o no responde a una ideología ni a unas ideas ni a un color político tiene un color precioso por cierto el feminismo son principios el feminismo son valores valores incuestionables el valor de la igualdad que es la única manera a través de la cual podemos ser libres independientes autónomos responsables libres libres mujeres libres hombres libres cuántos errores históricos hemos cometido los hombres cuánta rectificación histórica debemos en favor de la libertad de las mujeres y de los derechos de las mujeres cuánto se ha perdido el tiempo y los mejores valores de saber la grandeza que es compartir repartir quererse respetarse y la ruindad que es dominar creer que alguien es tuyo apropiarte vejarle la ruindad la pobreza la destrucción la humanidad por fin ha consolidado unos objetivos del desarrollo sostenible primero fueron los objetivos del milenio ahora consolidados los objetivos del desarrollo sostenible son los grandes objetivos de un plan mundial en favor del fin de la pobreza y de los derechos siempre consideré no tuve éxito en la propuesta que el primer objetivo del desarrollo de los objetivos del desarrollo sostenible debería de ser la igualdad de género ha subido algún puesto del año 2000 a la última declaración ahora es ocupa el lugar el número quinto pero debería de ser el primero y permítame que haga esta consideración ¿por qué? porque la desigualdad histórica más lacerante más permanente más injusta que ha conocido la llamada civilización ha sido la desigualdad de las mujeres no ha conocido fronteras ni culturas ni ideologías ni religiones hasta hace poco más de un siglo fíjense que paradójico que la democracia la llamada democracia coexistió con la negativa del derecho al voto de las mujeres que la revolución francesa no fue una revolución para todos desde luego no fue para todas porque fue antes que nada la revolución sobre todo de los derechos de los hombres no olvidemos que quien enlargoló la declaración de los derechos de la mujer acabó en la guillotina y no olvidemos que la otra gran revolución la revolución de octubre la revolución comunista tampoco fue una revolución en favor de las mujeres ni de sus derechos bajo el pretexto de que ese era un tema secundario que dejaría a un lado lo que debería de ser la revolución social es realmente significativo que las dos grandes ideologías que dominaron el siglo pasado solo coincidían prácticamente en no poner la igualdad de género los derechos de la mujer como elemento central de su ideario político por eso considero que el feminismo es el pensamiento más transformador más avanzado socialmente que podemos poner en pie para mejorar tantas y tantas cosas que son necesarias para reducir desigualdades para construir paz y reducir violencia para saber amar de una manera auténtica para saber educar desde la empatía el respeto para saber construir país construir sociedades si algo me da esperanza este pasado 8 de marzo este feminismo poderoso vibrante culto es que es una palanca decisiva para la cohesión social para la cohesión del país nada hace a un país más libre más unido y más cohesionado que una ciudadanía con derechos esa es la historia de la democracia la historia de los derechos y toda democracia es lucha por la democracia y todos los derechos son lucha por los derechos yo desde aquí quiero felicitar a todas esas feministas pioneras asociaciones de mujeres que desde hace décadas en España vienen enarbolando la bandera de la igualdad de género primero fueron ignoradas luego despreciadas luego temidas y ahora ya he dado un salto cualitativo porque después del pasado jueves del pasado 8 de marzo estamos muy cerca no todavía hemos llegado estamos muy cerca de enterrar el machismo enterrar el machismo allí donde hay discriminación y desigualdad en contra de las mujeres todas las demás discriminaciones y desigualdades son posibles existen se multiplican y sin duda alguna la discriminación más cruel más inaceptable donde se concentra todo lo peor de ese patriarcado dominante inculto es la violencia la violencia de género el machismo criminal vergüenza vergüenza es lo que sentimos los hombres lo que debemos sentir los hombres de las cifras nuestro país no es ni con mucho de los peores de que una de cada tres mujeres en el mundo sufra algún tipo de violencia de género es una vergüenza como podemos hablar de civilización como podemos hablar de democracia y aquí aquí hay una responsabilidad individual y colectiva pero individual también hay que pedir perdón y mostrar la vergüenza que significa y hay que felicitarse por la conciencia social creada porque ya no hay ni una sola víctima de violencia de género que esté sola que no sea algo de todos algo público y seremos un país digno si erradicamos la violencia de género pero seremos un país digno si la memoria de las víctimas está con nosotros y no pueda haber un día de la igualdad ni un 8 de marzo ni unos premios ni una gala de igualdad que no recuerde con rabia con indignación y con solidaridad a todas las víctimas que han muerto a manos de sus parejas asesinas no podemos dejar de recordarlo a todos si todavía estos días cuando veíamos en los informativos al hilo del 8 de marzo cuando preguntaban a las mujeres si tenían miedo cuando iban de noche a casa en su calle en su barrio si habían unos pasos y miraban bueno si era una mujer se quedaban tranquilas pero si era un hombre estaban nerviosos hasta que llegaran al portal de su casa eso es violencia como bien oí como bien decía una feminista es violencia es una intimidación permanente es un vivir menos porque se vive menos cuando se vive con miedo y esto exige una auténtica rebelión y será incompleta imperfecta si los hombres no estamos a la cabeza si no denunciamos cada chiste machista si no dejamos de ser amigos de quien hace un chiste machista o de quien vemos que trata mal a una mujer o lo denunciamos esta es la única vía para acabar con esto es nuestra responsabilidad y nuestra determinación y me felicito de que haya ayuntamientos que hacen de la igualdad no una parte de un programa político no, no es que la igualdad de género no es una parte de un programa político es el gran programa político porque ahí está la educación de los adolescentes y de los niños sí, claro educación para la ciudadanía educar en igualdad en respeto en todo lo que significa compartir educación sexual una sana educación sexual si no ampliamos esa mirada con profundidad no nos daremos cuenta que estamos ahí ahí se decide cuántas personas mujeres hombres van a poder tener un discurrir en la vida de libertad de respeto de autonomía de creer en lo que es el amor la compañía la cooperación por eso supone el programa de los programas por eso para mí supone la gran prioridad y todo yo quiero felicitar oye tenéis unas voces preciosas y quiero felicitar a quienes han actuado aquí por supuesto a los presentadores pero todo empieza en las palabras en las ideas en los libros en la música en el arte en la pintura todo empieza a ir ganamos o perdemos en las palabras en los sonidos nos hacemos creíbles en las palabras en los sonidos en una buena interpretación y fíjense fíjense que la cultura debería de ser el terreno donde más se debería haber avanzado en el campo de la igualdad de gente y mientras solamente el 12% de los libros de texto son libros de texto escritos por mujeres en nuestro sistema educativo concejal ahí tienes una tarea con las escuelas solo el 25% de los libros que se publican son de mujeres solo el 19% de los premios literarios son para mujeres y solo son objeto de antologías literarias el 9% en mujeres no doy cifras de lo que supone la música teatro en el cine pero fíjense el 10% el 12% el 15% el 20% libros que se publican antologías libros de texto y resulta que las mujeres leen más que los hombres somos posibles aquí aquí está la clave en la cultura en la educación en las escuelas infantiles no hace mucho conocía un estudio por eso digo viva la paridad un estudio bien sencillo de ayuntamientos en España que estudiaba si el número de concejalas influía en las políticas sociales pues bien quedaba demostrado que allí donde más mujeres había en el ayuntamiento más concejalas los presupuestos de políticas sociales de educación infantil de ayudas sociales eran mucho mayores que donde había muchas menos mujeres igual que es así es así igual igual que las sentencias de los tribunales importante campo para que avance la igualdad de género igual que las sentencias de los tribunales admitiendo causas de discriminación por razón de sexo se duplican en aquellos tribunales donde hay mujeres o son mayoría mujeres frente a los tribunales donde no hay mujeres o son mayoría los hombres por eso claro que es fundamental la participación la representación paritaria esencial si no no se avanzará y como siempre cuando hablamos de desigualdades y de discriminación nos encontramos con que existen sectores grupos personas colectivos que aún esa discriminación y esa desigualdad se duplica se duplica yo no puedo dejar de hacer de referencia a que debemos volcar todos los esfuerzos en las mujeres que tienen mujeres con discapacidad o con una capacidad diferente son dos millones en nuestro país ochenta y tantos por ciento no tienen acceso al empleo el veinte por ciento de las mujeres que han fallecido víctimas de violencia de género sufriendo tenían mujeres con discapacidad casi nunca se habla es un mundo invisible de dolor de más dolor de más acoso sexual vergonzante acoso sexual de más limitaciones y tienen que estar tienen que estar en la primera página de las políticas de igualdad igual que las mujeres inmigrantes que sufren también una doble discriminación o las mujeres empleadas de hogar nunca se dice pero fue casi el último decreto la última norma que hicimos de regular más derechos a las empleadas de hogar que pocas mujeres generadas presidentes de bancos y el 94% de las personas que hacen las tareas de empleadas de hogar son mujeres 94% 94% donde más informalidad hay donde hay los salarios más bajos donde hay en muchas ocasiones gran explotación 94% mujeres cuando hicimos la regularización de inmigrantes se recordarán afloraron 300.000 altas el 90% de mujeres que estaban trabajando sin derechos sin cotización a la seguridad social sin futuro explotadas pongamos esa mirada ahí también porque siempre hay más vulnerabilidad en los sectores más débiles vinculados a las mujeres como la pobreza como las familias monoparentales alcalde termino termino con libros y con un homenaje que rindo siempre a la primera escritora profesional de la historia la primera escritora que consiguió vivir de lo que escribía en el siglo entre el siglo 14 y 15 Cristín de Pisano que nos dejó escrito pero si las mujeres hubieran escrito los libros estoy segura de que lo habrían hecho de otra forma porque ellas saben que se las acusa en falso muchas gracias presidente enhorabuena 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 el vídeo el vídeo pero lo presentando es con canción lo que quiero yo creo que es que es que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender conviene saber que tu próxima vida no está asegurada apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novia a bailar conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar vienes a ver que en la pasión cuando se aman se aburre un poco mejor saberlo antes de embarcar vienes a ver que todos mis demonios duermen si te toco y es a esa distancia más corta la felicidad vienes a ver que no hay mujer que sueñe con pasar su vida dentro de un bordel vienes a ver que incluso tras la noche más oscura siempre vuelve a amanecer conviene saber que el planeta no es tu cenicero y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos no van a heredar conviene saber que no hay bronca mejor que aquella que acaba en la cama cuando se abre la ropa la boca se suele cerrar conviene saber que en este mundo hay demasiados gilipollas amigos que es mejor no conservar conviene saber que hay gente que ama solo el éxito y las joyas y señores que al ver un buen culo no pueden pensar conviene saber y no lo olvides no hay mujer que tenga dueño es una flor no es una propiedad conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños el amor es el único juego en el que hay que empatar conviene saber que no hay adultos sin su colección de espinas todos tenemos cosas más que olvidar conviene saber que nada es juez más que un disco de esa vida y a la vez solo esas canciones se pueden curar conviene saber y no lo olvides no hay mujer que tenga dueño es una flor no es una propiedad conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños el amor es el único juego en el que hay que empatar oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Pues ahora sí, llegamos al final de esta noche, la tercera gala Igualdad de Manzanares. Hemos querido hacerlo con la proyección de ese vídeo, recordando a algunas de las tantas mujeres que han roto ese techo de cristal a lo largo de la historia. Agradecer también a ellas, a Inma y a Noelia, por este magnífico concierto que nos habéis brindado. Ya lo ha dicho el presidente, enhorabuena. Y evidentemente a todo el equipo de trabajadores que han hecho posible, tanto los que están allá arriba, allí detrás, por allí detrás, seguridad, todo el mundo. Muchísimas gracias por haber hecho de esta gala un verdadero placer. Marina, nos queda… Gracias a todos los premiados, que por favor suban al escenario para completar esta foto de familia. A todos muchas gracias y nos vemos en la cuarta edición. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.